hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les mostraré paso a paso las características principales de la impresora hp modelo 520 así que comencemos bueno chicos acá tenemos nuestra impresora hp y en la parte superior podemos observar el escáner el cual tiene una resolución de 1200 píxeles por pulgada así como el panel el cual nos ayuda a todo el sistema de copiado cuenta con un software el cual nos permite digitalizar todas las imágenes en distintos formatos en relación a las tintas posee el sistema continuo el cual lo hace una impresora de una amplia gama de impresión como pueden observar acá cuenta con el tema de rellenado de tanques lo cual es una lo hace una impresora bastante limpia al modo al momento de poder cargar las tintas en la impresora cuenta con alrededor de 12.000 impresiones en blanco y negro o 6.000 impresiones a color así que es una impresora de amplia gama de impresión en la parte de atrás podemos ver la bandeja para el papel el cual tiene una capacidad aproximada de 100 hojas es totalmente adaptable y podemos poner tanto papel de carta oficio o también papel fotográfico o que sirva para inyección de tinta esta impresora se puede conectar vía usb y también es compatible totalmente con windows 7 hasta windows 11 esta impresora en el mercado tiene un costo aproximado de los 132 dólares por lo tanto es una impresora bastante barata para la capacidad de impresión que tiene así que chicos acá tenemos nuestra impresora espero 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 haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo chau chau